¡Aplausos! Juvenil Sinfónico de Reynosa para Tamaulipas, edición dos mil veintidós. El Gobierno Municipal de Reynosa y el Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes les damos la más cordial bienvenida a este hito encuentro. Iniciamos con la presentación de las autoridades que nos acompañan en esta ocasión. Recibamos a la licenciada María Esther Camargo Félix, regidora y representante de licenciado Carlos Víctor Peña Ortiz, presidente municipal de Reynosa. A continuación presentamos a la licenciada Aire Milagros Álvarez Portuño, directora de la Universidad de la República de la República de la Iglesia. Recibamos ahora con un aplauso al maestro Enrique Svárez, director musical de este encuentro. Gracias. En el Instituto Reconocente para la Cultura y las Artes les damos la más cordial bienvenida y se honra con la presencia de todos ustedes y de nuestra distinguida regidora que nos acompaña, Alicia de León, nuestras autoridades en representación del alcalde, Carlos Víctor Peña Ortiz. Bienvenidos maestro Enrique Barros. Agradecemos que haya aceptado nuestra invitación en este método musical de formación que es muy importante para nuestra institución y para nuestra ciudad. Maestro Enrique asiste como director musical y artístico del encuentro. Ha dirigido más de 200 importantes orquestas sinfónicas y óperas en 25 países, tales como la Pilar Romónica de Berlín, Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse, BBC Pilarmónicos en Inglaterra, así como casi todas las principales orquestas de México. Como director huésped, ha dirigido la orquesta estatal de Moscú, estatales de Ubría, Praga, Irlanda, entre otras. Ha sido director artístico del Festival Internacional de Música de Morelia. Fue coordinador nacional del Sistema de Fomento Musical durante cuatro años y recorrió el país con este proyecto durante cuatro años que también lo trajo a Reynosa. El maestro Enrique Vargas, además de su formación en distintas especialidades, no nada más la música, porque por el que me dijeron también que estudió matemáticas, tiene muchas cualidades, pero su cualidad principal es la humanística. Ha sido, por algo fue coordinador de este programa que se inició con Conaculta y pues ha tenido ese trato con los jóvenes, con ustedes y con proyectos de iniciación musical para formar una orquesta de nuestra ciudad que nos merecemos todos. Muchísimas gracias, maestro, por su presencia, pero por su labor por México, por llevar el nombre de México internacionalmente y es un punto inmenso tenerlo aquí. Aquí tiene todo este trabajo que va a ser con el semillero como usted lo sabe ser. Con este director artístico de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, debo decir que es de mis orquestas preferidas. es un orgullo también por el dinamismo que es una orquesta dinámica que toca con el alma y así veremos a este director dirigiendo a ustedes con esa misma intención y que también podamos traer a Reynosa esta orquesta ya que el maestro está aquí pues no lo vamos a dejar ir lo vamos a tener permanentemente en la mano de todos nosotros es una celebración para todos una convivencia musical con la presencia de los jóvenes y niños que acudieron a nuestra convocatoria de los distintos municipios bienvenidos sean todos de nuestro municipio de Tamaulipas de nuestro estado y que deseamos continúe por mucho tiempo con nosotros y de los jóvenes maestros instrumentistas de primerísimo nivel que han acompañado este proyecto desde sus inicios y estarán impartiendo las cátedras en sus especialidades junto a sus maestras de crítica acompañante y de apoyo en el encuentro que ya la maestra López nos hizo favor de nombrarlos a todos y es un orgullo también tenerlos estos maestros que vienen de distintos estados de Guadalajara de Coahuila de Guanajuato pues sí que ya conocen Reynosa pero ahora lo vamos a hacer nos vamos a romper muchísimo más porque queremos lograr ya concretar una orquesta en Reynosa vamos, no queremos que sea un encuentro de un año que practicamos las caras sino que pronto también como lo nos ha mencionado nuestro Enrique Barrios que podamos en tres meses el último dos meses lo digo tres podamos volver a ver un resultado debemos tener una visión especial además de los maestros antes mencionados a Ismel Campos Ismel está ausente pero de corazón muy presente no podemos decir la última hora porque tuvo un pequeño inconveniente lo llamó Dudamel para que lo acompañara con la orquesta filarmónica de Los Ángeles así que nos cambió Los Ángeles y Gustavo Dudamel por Reynosa pero lo que deseamos es ser más necesitado yo siempre he pensado que la música es una de las más nobles y alentadoras disciplinas artísticas es un mundo de posibilidades de emociones de sonidos colores y lo más importante un espacio de comunidad comunidad porque el músico no hace música solo su arte encuentra al músico y en el caso de una orquesta su arte encuentra a sus almas gemelas en el marco del inicio de esta jornada y encuentro musical les comparto a los jóvenes participantes esta reflexión y si así lo quisieran también un reto ¿por qué están aquí? porque han sido llamados por la música y dentro de ese compromiso está el de alcanzar objetivos fantásticos en una disciplina musical no cabe la veredad todo es camino hacia la excelencia y digo que es un camino porque en esta jornada conocerán algún nuevo maestro una nueva técnica un compañero o compañera que los inspire una obra musical que les cambie la manera de ver la música y para que esto suceda tienen que estar atentos de mente y de corazón a los momentos donde se gesta esa dinámica en el ensayo escuchen al compañero a su lado y apóyense en él asómbrense de los unidos que hacen con toda la orquesta no dejen de hacer preguntas y pedir consejos a sus maestros en el concierto toquen con libertad y con alegría querer aprender algo nuevo es un impulso interno de motivación y de bendición y cuando esto sucede nos convertimos en mejores personas esa es la idea principal de la música les deseo mucho éxito a los jóvenes en su jornada musical muy buenos días me da enorme gusto el poder compartir estos días con ustedes y trabajar pues con este grupo de jóvenes ellas y ellos de mucho talento que han llegado aquí gracias a mucho trabajo en sus instrumentos y qué decir de este distinguidísimo grupo de maestras y maestros que pues están aquí para apoyarnos para que ustedes aprendan y pues probablemente tengan en esta semana de trabajo más avance más apertura de horizontes que lo que puedan haber tenido en el resto del año esto nos permite una semana como la que estamos a punto de comenzar sí es cierto que hoy comienza el encuentro y es cierto que terminará con el último aplauso del concierto del sábado pero realmente esto empezó hace muchos meses esto empezó desde que a cada una de ustedes y cada uno de ustedes les entró la idea de voy a ir al encuentro quiero ir al encuentro y terminará muchísimo después de ese último aplauso del sábado cuando todo lo que vivimos aquí empiece a sentarse en nuestras cabezas empiece a sentarse en nuestras almas y estemos ya preparados para que cuando ya esté bajando ese impulso entre el nuevo impulso de y ahora que voy a hacer cuál va a ser mi siguiente actividad porque así es la música nunca se detiene nunca se detiene y si bien cuando uno termina la última nota de una pieza guarda el instrumento y esa pieza sigue dando vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza igual que a veces nos queda en la cabeza dando vueltas música chocarrera y horrible que leemos en el transporte público o en algo y ya no hallamos cómo hacerla callar bien pues si vamos a tener muchísimo aprendizaje musical en esta semana pero más allá de ahí vamos a tener aprendizaje del trabajo en equipo tan importante el trabajo en equipo como el trabajo musical el respeto hacia las compañeras y compañeros la puntualidad porque ya cuando estamos en un grupo tan grande la impuntualidad es falta de respeto el autocontrol el poder por ejemplo reírse de alguna broma que se haga en un ensayo e inmediatamente volver al silencio para poder trabajar y qué decir de la pertenencia la pertenencia a un grupo como este pues se siente se siente muy bien a todos y a todas nos gusta estar en grupos hacer actividades pero qué mejor que hacer una actividad como la música porque cuando cuando jóvenes se juntan para ver qué hacemos eso siempre acaba mal cuando ya tenemos instrumentos en la mano y ya sabemos cuáles son nuestros objetivos eso acaba así que qué bueno que tenemos todas y todos instrumentos en la mano bueno los estuches y que vamos a enfrentar retos estos retos son importantísimos porque como cualquier reto o bueno como los retos grandes cuando iniciamos parecen imposibles está ahí la montaña del Everest y el alpinista dice yo no creo que esto se pueda hacer y finalmente muchas y muchas alpinistas llegan a la cima y plantan su bandera pues así es lo que tenemos que hacer en esta semana llegar a este final el sábado y haber planetado nuestra bandera de retos de retos difíciles que son todas y cada una de las obras que vamos a presentar creo que es importante que utilicemos el tiempo de la mejor manera ese es uno de los retos cuando estamos en grupo utilizar el tiempo con la mayor eficiencia porque de otra manera los resultados musicales no se logran de otra manera estamos haciendo que otros se atrasen van a tener oportunidad de trabajar con sus maestros en corto van a tener oportunidad de trabajar con sus maestras y maestros en los seccionales y tendremos oportunidad de trabajar juntos en los ensayos de Tuti y que decirle en el concierto para entonces cerrar el círculo que es la música el compositor nos transmite a nosotros sus partituras nosotros las practicamos y hacemos un trabajo empezando por ser artesanal y luego por convertirse en artístico ¿cuál es la diferencia? pues el trabajo artesanal es tocar las notas correctas tocar los ritmos correctos los matices leer la partitura con todo cuidado pero luego en el trabajo artístico ¿qué le vamos a transmitir al público? y esa es la parte más importante nada más que esa parte que es la más importante no se logra si no tenemos el trabajo artesanal resuelto así que empecemos por el trabajo artesanal en un ratito en el primer ensayo seccional para que podamos llegar a lo más interesante apúrense apúrense con el trabajo artesanal porque lo que viene es mucho mucho muy hermoso encantado de estar aquí y pues preparado para que enfrentemos los retos en conjunto deseo que sea una muy muy hermosa y muy productiva semana para todas y todos muchísimas gracias muchísimas gracias la verdad que estamos muy emocionados todos en Reynosa nos preocupa nuestra juventud nuestra niñez y sabemos que a través de la música se transforma la vida de muchas personas de sus familias de su entorno y de ellos mismos en lo personal para lograr sus retos para mí es un honor representar en este momento al cariño de Reynosa y al presidente municipal Carlos Víctor Peña Ortiz y dar inicio a esta extraordinaria semana que como los otros años seguramente tendremos un resultado maravilloso reconozco la labor de cada uno de ustedes de los maestros bienvenidos a Reynosa Reynosa es una ciudad generosa que reside a todo el mundo es ciudad de paso es ciudad de destino pero ustedes que viven aquí muchos de ustedes que viven aquí de los jóvenes van a marcar la diferencia en sus vidas en sus familias y en la identidad que requerimos tanto en Reynosa y para mí es un honor en este momento hacer la declaratoria inaugural si me permiten ponerse de pie y a nombre del presidente municipal Carlos Víctor Peña Ortiz siendo las 11.43 horas del lunes 25 de julio del 2022 declaramos inaugurado el quinto encuentro juvenil simpónico de Reynosa para Tamaulipas 2022 que todo el esfuerzo y trabajo de esta semana sea para la realización de sus aspiraciones personales y musicales así como para la transformación de nuestra ciudad a través de esta maravillosa disciplina éxito para todos bien pues esto ha comenzado muchas gracias les pedimos por favor a los maestros y autoridades que nos han hecho el favor de acompañarnos en esta mañana pasen frente para aquí si permanecen para que nos tomen la fotografía oficial de inauguración 3, 2, 1 3, 2, 1 va 1, 2, 3 ahí como si como si